¡Eh! 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 A brillar del río negro, escuchen de una primera, con consejos de madera, El amor de una mujer, por eso le encargo ayer El recuerdo más sincero, a vos expresarte quiero Hasta aquí te vuelvo a ver, la vida y mi valer El amor es tuyo, el amor es tuyo, el amor es tuyo Que el llanto ha sido, donde estás en mí Toca el café, dale